Y hola que tal mi gente, mi nombre es Emanuel, bienvenido a mi canal Z2 Reads. En esta nueva entrega vamos a mostrarles esta excelente herramienta que es el gris calibrado al 18%. Esta herramienta una vez que la utilicemos pues nos va a permitir hacer lo que es el balance y la autocorrección de los blancos. Quédate y te voy a mostrar como calibrar tu cámara con esta tarjeta y a continuación también te voy a dejar unas cuantas tomas que he hecho con la modelo donde he calibrado la cámara con esta tarjeta para que ustedes noten la diferencia, el antes y el después. Allá vamos. Esta es la tarjeta gris que utilizamos para hacer nuestra autocorrección y el balance de blanco. La tarjeta gris puede equilibrar todas las luces mezcladas para hacer un gris el 18% neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta tarjeta calibrada el 18% pues no solo tiene el uso de medir el valor de la exposición en nuestras fotos y nuestro video o nuestra cámara, sino que también puede ajustar el balance del color y revertir el color de la cámara a real. O sea, estamos en un ambiente donde la luz es muy alta, donde la iluminación es poca, solo tenemos que utilizar la tarjeta, hacer nuestro capture, calibrar la cámara y automáticamente se va a ajustar para que el color sea lo más real posible. Ya le vamos a mostrar a continuación cómo nosotros debemos de poner la cámara, qué ajustes debemos de ponerle paso a paso para que ustedes también puedan hacerlo si adquieren esta herramienta. Allá vamos. Justo ahora les voy a mostrar a ustedes las configuraciones que deben hacer y a qué botones deben de darle para poder hacer la autocorrección de blanco utilizando la tarjeta. Para esto vamos a encender la cámara, nos encontramos con ella apagada, la encendemos, la ponemos en modo manual, donde está la M que coincida con el punto, y luego de esto pues entonces vamos a pasar a la parte de adelante de la cámara y vamos a darle al botón FN. Le damos clic y aquí pues nos está saliendo un pequeño menú que indica balance de blanco. Pues esa es la opción que necesitamos. Le damos clic aquí y acá. Entonces pues aparecen unos ajustes personalizados y nosotros vamos a ir bajando hasta encontrar el ajuste personalizado en la misma opción de balance de blanco. Pues le damos clic acá y a continuación vamos a pedirle a nuestro modelo que ponga la tarjeta en frente de la cámara para nosotros poder hacer en esa misma forma, frente a la cámara, para nosotros poder hacer el ajuste. Pero ¿qué debemos hacer antes de entrar a este paso? Es hacer el enfoque de la tarjeta. Miren cómo. Salimos del menú dándole al botón acá de capture. Bueno, vamos a darle un clic antes de, va a ser una, va a ser una captura en base a esto. Nos va a decir que el, la, el, la cantidad de blanco es de 1800K. Le vamos a dar aquí a este botón y pues ya sale al menú. ¿Por qué salimos? Porque necesitamos hacer el enfoque. Ahí tenemos el enfoque. Enfocando nuestra tarjeta en el centro. Ahí la cámara enfocó bien. Ahí está bien enfocado. Y una vez que la tarjeta esté bien enfocada, entonces sí, vamos a darle al botón FN. Aquí nuevamente le damos al balance de blanco. Y bajamos, salimos del personalizado y vamos a ZEP. ¿Por qué? Porque acá, una vez que salimos del ZEP, podemos hacer el ajuste manual. El ajuste que tiene nuestra tarjeta. Ahí está centralizado el círculo que aparece. Está enfocando perfectamente bien la tarjeta y solo debemos de darle al centro, a este botón de acá. Hace el capture. Y ya nuestro color, nuestra gama de colores, es de 7400, muy diferente a la anterior. Ya nuestra configuración para este escenario en específico ya está hecha. Solo debemos darle al botón capture. A nuestro botón capture y listo. Ahora vamos a pedir que el modelo retire la tarjeta y vamos a ponerla a ella de fondo para que ustedes vean la diferencia que hay entre el modo manual y el automático utilizando la tarjeta. Ponte de fondo. Y ahora vamos a hacerte un enfoque y vamos a hacer un retrato. Vamos a dar menú. Elegimos aquí en vez de 16 noveno, 3.2. Vamos acá, captura. Y ahí tenemos ya la configuración hecha para tomarte tu retrato. Listo. Vamos a poner la cámara en modo automático. Y también vamos a hacerle una fotografía para que notemos la diferencia. Listo. Ahora vamos a poner un perfil de color que me gusta mucho. Y en este perfil de color le vamos a tomar también un retrato para que veamos la diferencia entre los tres estilos. Configuramos un poquito brevemente. Bajamos todo ese brillo que hay. Perfecto. Y ahí ya está lista. Vamos a verificar que está en 16 noveno. Lo vamos a poner en 3.2. Listo. Y 3.2.1. Y nuestra captura. Esto es todo lo que tenemos que hacer paso a paso. Ahora le voy a mostrar el resultado de todas estas fotos. Ya le he mostrado cómo deben de utilizar la cámara, a qué botones darle. Ya tenemos la cámara configurada. Lo que debemos hacer ya es arte. Deben de practicar mucho, deben de hacer tomas, ver la configuración que más le gusta y dejarme en los comentarios cuál fue la que más le gustó y cuál fue la que mejor resultado le dio. Recuerden que cada escenario requiere una calibración precisa. Si yo cambio de este escenario y me voy a otro lugar más oscuro con más claridad, debo de hacer todo de nuevo para que la cámara se configure en relación a ese nuevo ambiente. Porque de ese modo estaríamos dejando la cámara con una configuración donde había una especie o una cantidad de luz, pero nos movimos a otra donde ya la claridad, la exposición ha cambiado. Así que se recomienda en todo momento que nosotros podamos hacer esa calibración cada vez que cambiemos de los diferentes escenarios. A continuación voy a hacer un pequeño cortometraje donde les voy a mostrar algunas tomas con un nuevo perfil de color que les va a servir bastante a ustedes. Que es cine 2, PP5 y con ese vamos a hacer este pequeño cortometraje para que ustedes puedan dilucidar la belleza de ese look. Allá vamos. Y hasta aquí el video de hoy señores, muchas gracias por este apoyo, gracias por tomarse todo este tiempo y quedarse hasta el final del video. Si les ha gustado, por favor no dejen de darle like, esto nos va a ayudar mucho, de dejar sus comentarios en la descripción del video. Y si tienen alguna pregunta o alguna inquietud o si desean saber dónde poder comprar esta excelente herramienta, pues déjenla en los comentarios que estaré ayudándole con mucho gusto. Pues este es mi mayor deseo, poder ayudarle a cada uno de ustedes. Y por esto traje este contenido que le va a servir esta herramienta para que mejoren la calidad de sus videos y también sus fotos. Señores, mi nombre es Emanuel, gracias por acompañarme. Este es mi canal Zerto Ruiz y hasta la próxima entrega. Recuerden que lo estoy dejando acá con el corto, que fueron unas tomas muy chulas que quedaron con nuestra modelo. Y también les dejaré su Instagram por si quieren ir a ver sus fotos que son lindísimas. Y allá, bueno, vámonos para allá, vámonos para allá, vámonos para allá. ¡Siempre tratando de descentralizarla, que ella te quede en el centro! Presentación mía y del video. ¡Ya! ¡El video de los pies! ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó! Dejé el adaptador del iPhone. ¡No! ¡No! Para utilizar esta herramienta en conjunto con la cámara... Tienes que moverte, mami. Sigue. Tú vas a hacer un semifinal. Quédate y te voy a mostrar cómo calibrar tu cámara con esta tarjeta al 18% y... Quédate y te voy a mostrar cómo configurar la cámara con esta tarjeta calibrada al 18% para que seas un profesional a la hora de tomar... ¡Dale patrón! ¡No pasa el video! Les pido que se suscriban al canal, les den like y dejen sus comentarios de algunas cosas que quizás no pudieron entender, ya que hemos tratado de resumir y ser lo más preciso y conciso con este tipo de información. Dejen sus comentarios, dejen su like, dejen su manito arriba. En la descripción, por favor, no dejen.